¿Cómo están las pruebas de este 2021? O sea, este fin de semana me parece que ha sido el fin de semana más castroso en todas las pruebas de Osiris de este Destiny 2 en general. O sea, estuvieron las pruebas de Prometeo, que tuvieron lo suyo, pero estaban divertidas. Pero estas es en plan tiempo, hay montones de arbalestras, montón de gente rata y montones de cheaters. Porque hay al menos tres pedazos de spots, de hecho, sí, creo que hay al menos cuatro, de hecho. Al menos cuatro pedazos de spots donde los cheaters, o sea, los que hacen trucos, están aprovechando para joderle las partidas a otros. O sea, esto es algo que totalmente, o sea, que no recomiendo totalmente, ¿vale? O sea, no me gusta nada la gente que usa spots. Esto, por cierto, es culpa de Bungie realmente, que tendría que haber checado este mapa un poco más a fondo. Joder, o sea, más de cuatro pedazos de spots para hacer trucos. O sea, hay un montón de gente haciendo trucos y me he encontrado cheaters en todas y cada una de las partidas, me parece. O sea, me parece que ninguna se libraba. No hay una o dos de montones que hemos jugado, porque como os digo, este fin de estado bien castroso. En fin, vamos a pasar por la última partida, por las recompensas y un poco por la opinión de qué tal ha ido este fin de semana. Además, de recomendaciones para los que veáis enfrentados a los pinches cheaters. Quiero comenzar el vídeo destacando la de cheaters que hemos encontrado en las pruebas de Osiris. Bueno, yo y todos, porque en este mapa hay como mínimo tres lugares impresionantes para campear. Ahí habéis visto uno. Mi compañero, no sé si os habéis fijado, ha muerto precisamente por un cheater que estaba subido en esa zona. O sea, si os fijáis, le mete un arbalestazo desde arriba y obviamente no se lo espera, porque pese a conocer los spots es lo que complica la cosa. Uno está muy arriba, otro está muy abajo y estás acostumbrado a ir abajo y mira, ahí es cuando se lo carga. Entonces, aquí tengo que improvisar un poco la jugada. Esta, por cierto, fue la última partida del pase, pero aún así en todas y cada una de las partidas había un cheater subiéndose a un spot de algún tipo. Ese de ahí arriba es uno, luego en el centro hay otro y luego en el pasillo de la parte donde spawneábamos, por así decirlo, la parte derecha, hay otro. No voy a mostrarlos, no voy a mostrar cómo se sube. Los conozco todos y no uso esos spots, ¿vale? O sea, no me gusta para nada usar los spots. Y wow, o sea, esto tiene que ver con Bungie, ¿vale? O sea, esto, obviamente, si tú te encuentras a gente haciendo esas vainas, ¿vale? Eres un casual, vas a hacer lo mismo para contrarrestarlo o vas a cagarte en todo, ¿vale? Porque existen estas cosas. O sea, esto es cosa de Bungie que se tiene que dedicar a encontrar este tipo de trucos, de mapas rotos para arreglarlos antes de lanzarlos, sobre todo a modos tan competitivos como las pruebas de Osiris, que es el endgame del PvP. Entonces, ahí arriba, por cierto, hay otro spot, justo donde estoy apuntando, muy arriba, hay otro spot. Es muy fácil que os maten desde ahí si están subidos. Y como os digo, es algo que Bungie tiene que arreglar. Han retirado muchos mapas para arreglar sitios por donde podían salir tipos de spots como esos, pero wow. Este no sé cómo no lo han preparado mejor. Es impresionante. Además, hay montones de arbalestas y montón de gente rata. Pero bueno, este es un breve resumen de qué tal han ido las pruebas 2021 y un poco de crítica a eso, a los mapas actuales, ¿vale? Quiero decir, esto es de esperar, ¿vale? En muchos mapas, ¿vale? Son cosas que hay que testear, hay que averiguar y luego parchear. Pero no puede ser que hayan tantos errores en un mapa. O sea, si lo vas a lanzar en las pruebas, qué menos que echarle un vistazo, ¿no? Antes de lanzarlo al resto de jugadores. En fin, no os voy a spoilear el resto de la partida. Os la voy a dejar completa ahora con el comentario. Estábamos un poco cansados porque era tarde, tampoco podíamos hacer mucho ruido. Pero bueno, os voy a dejar la última partida. Pasaremos también a las recompensas experto, que es el explorador experto. Y también el mod de alcance experto, que a diferencia de los otros expertos hasta ahora, no reduce ningún otro estado, ¿vale? Simplemente aumenta muchísimo el alcance y es lo que le faltaba a mi invocador experto, la verdad. Entonces, por cierto, bueno, no os voy a spoilear. Luego pasamos a las recompensas, ¿vale? Os dejo con la partida. Estos tipos, no. ¿Tú los conoces? Sí, sí. Buenos, malos. Buenos, buenos. Este desapareció. Ahora está sentado. Permanecer unidos, pajarillos. Vamos. Proteged a los demás y apuntad bien. Estos buenos, muy buenos. ¿De dónde cargos me dio? Bueno. Bueno. Esto bueno, esto bueno. Reuniré a los niños. Les encanta hacerte ganar. Veamos qué podéis hacer con una ventaja como esta. Voy a la derecha. Vale, vale, te apaño, te apaño a la derecha. Voy al medio, eh. Ojalá que no me pushen y... Atrapa, 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 atrapa. Que no reanime. Tiene menos la mitad de vida. Tiene un tiro a la palestra el tipo. Ah, toque. Vamos, vamos, que se acuerde. Cuidado que se meten todos para la izquierda. Cuidado, cuidado, que se acuerda. Cuidado que se acuerda a la izquierda, eh. Está uno que viene a la izquierda, eh. Vamos por ese entonces. Está arriba, está arriba el desgraciado. Mira si me puede reanimar, Wall. Cuidado, cuidado. Tiene uno atrás, Wall. Joder, puta, desgraciado esto. Tiene Greta. Pilla. Bueno. Marreño, marreño. Buenísimo. Pilla la verga. Hijo de puta me parmió. La derecha. ¿Han derecho otra vez? ¿Qué dices? Si aún no han salido. A ver... Pesado ahora. A izquierda. A izquierda. A izquierda, dos a izquierda. A la izquierda. Ojo atrás. Ojo atrás. Ojo atrás. Y os cubro lo que pueda. Vale, vale. ¿Hay una izquierda a izquierda? Hay más a la izquierda. Pero no sé qué arma. Atrás nuestro. Puede que en el spot. Puede que arriba en el spot. En el spot. Casi me lleva a los dos. Nada. Un centímetro. No, hijo de puta. Está muy atrás del fondo. Mala. Mala. Vamos a la campearon. Pero recio, recio. En este partido los tipos. Podemos a campearla nomás nosotros. Si, vamos a campearla. Ahora me decís como vais de super. Y yo diría de tirarla super rollo. Preparadla. Cuando estéis a punto de cargarla. La tiráis para que no la prevengan. Vale, yo recién voy tres cuartos. No sé. Yo la puedo tirar. Números pequeños. Falta poco, sí. Oh, que están acá en la izquierda otra vez. Está gastando bien el spot, eh. Se la tiro, eh. Solo queda un enemigo. Buena. Maldito. Eso no se la esperaron. Boce manito, boce manito. Voy a tirar en nada, eh. Ya mismo. Por donde están? Por los pasillos estos. Aquí afuera. Lo tienes ahí, buena. Vamos, guay. Nice. Saca una arbaleta, guay. Buenísimo. Así es. Así es. Tan rápido. Ay, falta mi faro ahora, carajo. Sí, ahora te falta a ti. Cierto. ¿Quieres que vaya leo primero al faro? Sí. Sí. Y ahora, el momento en el que checamos las recompensas. De que han servido tantas horas de esfuerzo, lágrimas, sufrimiento. De una mierda. O sea, vais a flipar con la mierda de recompensa que me dieron. Me parece que es difícil que me den una peor recompensa que la que estáis a punto de ver. O sea, exageradísimo. Oh, Dios mío. O sea, menos mal que está el modificador de alcance experto. Adepto, ¿vale? Porque es que si no, uff. Me da algo. O sea, el erudito experto ya de por sí no es un arma que, ¿sabes? Por la que te vayas a matar, ¿vale? Probablemente sea de las peores que puedes conseguir en las pruebas. Luego el fusil de fusión. De todos modos, me viene con un arma por pal, además. Entonces este es otro gran problemazo de las pruebas, ¿vale? O sea, cuesta un huevo sacar un pase impecable. Más sobre todo si hay montones de cheaters. Y es un fin de semana tan difícil como el que ha sido este primer fin del 2021. Como para que además, al final, te den esta mierda de recompensa. Que no sirve ni para PV. O sea, bueno, depende de qué ocasión. Igual la utilizo, ¿vale? O sea, al final, con el modificador de alcance y demás, pues termina teniendo buen alcance. Pero es en plan, wow, ¿sabes? Vaya mierda de recompensa. Como os digo, estoy contento con el modificador, el fragmento. Y simplemente haberlo conseguido para mostraros a vosotros las recompensas. Jugar las pruebas, que es algo que me gusta. Pese a que podría estar mucho mejor. Y también, pues eso, comentaros un poco qué tal están las cosas. En fin. Bendiciones. Porque las necesitáis. Suerte a vosotros en las pruebas. Decirle a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.